El beneficio que la empresa prevé obtener, hago la fórmula de los beneficios, ¿sabes? Sí. Ah, no te viene. Éter. Dice, son compuestos, están en la unión de dos radicales alquílico-dromáticas a través de un puente de acción. No. Acaba. Tiene unos cienos, medias, sí. Tiene dos maneras de nombrarlo. ¿Quién es él? Metoxietano. O. Etil. Metil, esto. Los dos son lo mismo. ¿Cómo? Metoxietano. Tú pones los cienos medios. Pon aquí un metano, un metil, pues dos. Y aquí un metano. Metil, etano. Y aquello es lo mismo. El éter es que tiene unos cienos medios, ponés un metil a un lado y un metil a otro. O al revés, igual. Es lo mismo, ¿vale? Sí. Son dos formas de nombrar lo mismo. Ese tiene que poner un metil. Un metil. Un metil. Un metil y un etil. Vale, pero el etil está al principio. Igual. Es que esto se nombra por orden alfabético. Tú lo pones en orden que te da. Un metil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!